¡Suscríbete al canal! Por cada suscripción, por cada donación de un euro incluso, de 100 bits, lo que sea, se amplía el tiempo, ¿vale? En principio van a ser 12 horas, ampliable infinito, podemos estar 24, 48 horas, podemos llegar a julio, incluso estamos ya a 29, estamos a 29 de junio, me gustaría llegar a julio, al 1 de julio en directo, sería increíble, pero tendríamos que hacernos unas 50 horas, una burrada, pero bueno, podría conseguirse. Vamos a estar jugando al LoL, voy a jugar al Slime Rancher, al RLCraft, vamos a jugar también al Isaac, algunas runes, también quiero probar algunos juegos que tengo por aquí instalados en Steam, ¿vale? Me los he pillado y no los he podido jugar, bueno, el Vigil, The Longest Night, me encantaría jugarlo, luego tenemos por aquí, ¿qué más tenemos por aquí? Quiero, me he pillado el Subterrain, quiero probarlo, el Pillow, me gustaría probarlo, quizá alguna runa Nuclear Throne, en fin, hay mucho tiempo para probar muchas cosas, muchos juegos, y creo que puede ser un momento bastante guay, ¿vale? Para compartir y para los que estáis en YouTube y no me conocéis del todo o os gusta Twitch y no sabéis que tengo Twitch, pues mira, tengo Twitch, hago streams en Twitch de lunes a viernes, tenéis en la escena de descripción, twitch.tv barra Herier, muy fácil, muy sencillo, y es una buena ocasión pues para compartir un rato todos juntos, ¿vale? Voy a estar eso, en principio 12 horas, 24, 48, hasta donde se amplíe, hasta donde se amplíe, los que no estéis familiarizados con los ampliables funcionan de la siguiente manera, tú tienes un contador que podréis ver pues aquí arriba, ¿veis que me está bajando el tiempo? 12 horas, luego lo reinicio cuando empiece stream, ¿vale? Entonces por cada 100 bits, un dólar o un sub, un sub de Twitch, ¿vale? Incluso regalados también, o sea, si tú regalas 5 subs, ¿vale? Pues son 25 minutos más que se suman al tiempo restante del stream, por cada sub de tier 1, de tier 2, de tier 3, por 100 bits se suma 10 minutos, por un dólar suma 2 minutos, en fin, así como funcionan los ampliables y están bastante guay, ¿vale? Está bastante divertido porque es una ocasión de jugar un montón de cosas, estar un montón de rato, hablar y posiblemente hagamos también sorteos, ¿vale? No sé, lo de los sorteos se me acaba de ocurrir ahora mismo sobre la marcha, quizá podamos sortear algún que otro indie, no tengo ningún problema, ¿vale? En total, estamos en tiempo de descuento, ¿estamos en descuento todavía los descuentos de Steam? Estamos de rebajas hasta el 24, no, del 24 de junio al 8 de julio, joder, hay tiempo todavía, podemos sortear cosas, ¿sabes? Podemos regalar juegos a la gente, a los que estéis en stream, ¿vale? A los que estéis con nosotros, porque estaré con chats también, ¿vale? Pues no sé, tío, ya veremos qué hacemos. Y poco más, poco más, ¿vale? Tenéis enlace abajo en la descripción. Espero que este vídeo llegue a la más gente posible, si lo estás viendo estoy ya en directo. Y poco más, es un buen momento, si no tienes Twitch o nunca has probado Twitch, es un buen momento para que lo hagas, ¿vale? Te invito a venir, a que te crees una cuenta, muy sencillo, muy rápido, y me saludes, ¿vale? Me digas, uh, uh, me digas, buenas tardes, me diga, ¿qué pasa? Lo que tú quieras, ¿vale? Lo que tiene la puta gana, pero vente, vamos a estar un buen rato. Si tienes un día, pues eso, aburrido, o no tienes nada que hacer, o has llegado al trabajo, de instituto, lo que sea, vente, ¿vale? Estaremos bastante rato, espero, más de 12 horas, me encantaría. Y nada más, eso, enlace en la descripción, voy a editar este vídeo y abrir stream ya mismo, ¿vale? Así que nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!